Hola a todas y a todos, mi nombre es María José, soy psicóloga clínica y educativa y en las dos sesiones siguientes vamos a hablar acerca de la gestión emocional. La salud mental de la población se ha visto gravemente perjudicada a consecuencia de la pandemia y el confinamiento, aumentando en gran medida las atenciones psicológicas y psiquiátricas. Por este motivo es muy importante conocer nuestras emociones y aprender a gestionarlas de la mejor manera posible. Decía Nietzsche que los pensamientos vienen cuando ellos quieren y no cuando nosotros desearíamos. Del mismo modo, tus emociones tampoco aparecen o desaparecen cuando tú lo decides, pero ¿entonces es posible tener algún tipo de control sobre nuestras emociones o por el contrario deberíamos asignarnos a que sean las que nos dominen? ¿Os sabéis para pensar por qué hay personas que en una discusión sucumben a la ira mientras otro tipo de personas mantienen siempre la calma? Es cierto y tiene sentido que te sientas triste si te dan alguna mala noticia, lo que no significa es que estés siempre en un rincón llorando. Lo único que harías con esto sería mantener por más tiempo ese sentimiento. Entonces reconocer que estás triste a la vez, que te da fuerzas a ti mismo hacer algo productivo, te ayudará a sentirte mejor muchísimo antes. En primer lugar vamos a ver qué son las emociones. Una emoción es una sensación o un sentimiento muy intenso producido por un estímulo, que puede ser un hecho, una idea, un recuerdo. Todos, absolutamente todos nosotros sentimos y percibimos emociones, que pueden ser emociones agradables, son las denominadas emociones positivas o bien emociones desagradables, que son las denominadas emociones negativas y que son muy importantes para la supervivencia y además para la adaptación al medio. Vamos a ver ahora qué es el control emocional. Es la habilidad que tiene una persona a la hora de gestionar y canalizar los distintos tipos de emociones, bien sean negativas o positivas. El componente esencial del control emocional es la cognición. ¿Por qué? Porque será la que determine la manera de interpretar las situaciones concretas, condicionando las reacciones emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Viene una persona y vierte hacia nosotros una crítica negativa. O sea, nos dice cualquier tipo de comentario negativo que puede pasar. Dos cosas. O bien que lo interpretemos como algo malo hacia nosotros mismos, como una ofensa. O bien, por el contrario, lo interpretaríamos con una connotación positiva, es decir, que fuera una crítica constructiva. Ese tipo, el malestar desaparecería. Entonces, es por esto que el dominio de los pensamientos garantiza la regulación emocional. Por otro lado, estaría el control corporal dentro de la regulación emocional. ¿Qué significa esto? Pues que la intensidad de los sentimientos está estrechamente relacionada con la activación fisiológica. Por tanto, si tenemos un buen control sobre nuestros músculos, es decir, una relajación muscular y además un control sobre nuestra respiración, podemos llegar a regular la intensidad de las reacciones emocionales, facilitando el control de las mismas. Sentir una emoción es inevitable. Miedo, alegría, tristeza, rabia. Eso lo sabemos todos y no se puede cambiar. Por tanto, lo más recomendable que sería dejar que esa emoción nos invada y poder gestionarla de la manera más adecuada. ¿Qué pasa si reprimimos la emoción? Si nos negamos a experimentarla? Pues que al final esa emoción va a salir con mucha mayor intensidad. Pensar en el cauce de un río, por ejemplo. Hay zonas por las que va más lento, pero luego hay otras zonas con las que cae con mucha mayor intensidad o va a su paso con una mayor intensidad. Lo mismo nos va a pasar con las emociones, que si la experimentamos sin control va a desbordar e invadir todo lo que encuentra a su paso. Por tanto, esa intensidad o euforia emocional no es beneficiosa para nuestro bienestar emocional. Así que vamos a ver unas claves y estrategias que nos van a ayudar a la hora de gestionar y controlar nuestras emociones de la forma más adecuada posible. Vamos a comenzar a ver las claves de gestión emocional. Primero, observa diariamente tus emociones e identifica las señales de tu alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer las emociones es muy importante, nombrarlas y aceptarlas. ¿Cómo lo haremos? Tratando de llevar un seguimiento a diario de por qué nos sentimos de este modo. Es decir, en un cuaderno que podríamos denominar el cuaderno de las emociones podemos llevar este tipo de seguimiento. ¿Qué podemos poner en el cuaderno? Pues podemos poner ¿Por qué nos sentimos así hoy? ¿Cuál ha sido el detonante para sentirnos de este modo? Es decir, ¿Qué ha causado que yo me sienta de esta manera? Y por último podemos tratar de poner ¿Cómo solucionaríamos estas situaciones que me han hecho sentir así para poder sentirme de una manera más adecuada solucionándolas? En segundo lugar, crearemos una nueva rutina. ¿Qué quiere decir esto? Planificaremos y organizaremos nuestro día a día. ¿De qué manera? Vamos a crear un horario, un horario en el que incluiremos tareas domésticas, nuestro tiempo de ocio, deporte, si es que realizamos cualquier tipo de deporte, salir a caminar, lo que sea. Incluiremos también si realizamos algún tipo de trabajo manual, pues pintamos o hacemos ganchillo, por ejemplo, no sé, los martes por la tarde hacemos ganchillo o pintamos, pues lo colocamos en nuestro horario y así con todas nuestras tareas de la semana. Sí que es verdad que tenemos que ser flexibles con nosotros mismos y con los demás. Si un día, por cualquier motivo, no realizamos la tarea que nos hemos propuesto, pues no pasa nada, otro día se realizará. En tercer lugar, cuida tus hábitos. Para empezar, el sueño es básico para nuestra supervivencia. Hay que dormir entre 7 u 8 horas diarias. Mientras dormimos, nos llenamos de energía para poder afrontar nuestras jornadas de una manera más adecuada. Después, cuidaremos nuestra alimentación de manera que sea lo más equilibrada y variada posible. La dieta mediterránea sería la mejor opción. Después, realizaremos ejercicio físico. Ya sabéis que el ejercicio físico nos aporta innumerables beneficios, tanto a nivel psicológico como físico. Mínimo, pues caminar unos 30 minutos al día. Y por último, buscaremos el equilibrio entre las tareas que realizamos y el ocio. Ahora mismo es una situación especial y no tenemos todo el ocio que desearíamos, pero esperemos que poco a poco se pueda ir recuperando nuestra ansiada normalidad. En cuarto lugar, regula tus expectativas hacia ti mismo y hacia los demás. Aceptarnos tal y como somos. No ser tan duros con nosotros mismos ni con los demás. Esperar menos y disfrutar más. Centrarnos en el momento presente, en el ahora. Olvidarnos del pasado y del futuro. Además, podemos esperar que la realidad cambie o disfrutar de lo que tenemos actualmente. Focalizarnos en lo que sí podemos controlar, es decir, vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en empezar a aceptarnos tal cual somos, con nuestros pros y nuestros contras, con nuestras áreas de mejora y también con nuestro potencial. Este ejercicio de autodescubrimiento es una lección de humildad que nos ayudará a ser más tolerantes con las decisiones, acciones y actitudes de los demás. En quinto lugar, escribe un diario emocional al finalizar el día. Es decir, como veíamos en el punto 1 con nuestro caderno de las emociones, escribiremos cómo nos hemos sentido, por qué nos hemos sentido así, cuál ha sido el detonante para sentirnos de esta manera, por qué estoy satisfecho en el día de hoy, qué cosas he disfrutado más. Y así haremos un seguimiento semanal de cómo nos hemos sentido emocionalmente. En sexto lugar, inicia en la meditación o el mindfulness, para gestionar de manera más adecuada el estrés y la ansiedad. ¿Qué significa mindfulness? Es el cultivo de la conciencia de la mente y el cuerpo para aprender a vivir en el momento presente, olvidándonos del pasado y del futuro, centrándonos en el aquí y el ahora, olvidándonos de prejuicios, olvidándonos de filtros, olvidándonos de obsesiones. Al principio no es muy fácil, pero una vez realizado, vemos cómo mejora en general nuestra capacidad para relajarnos. Por ejemplo, podemos iniciarlo haciendo unos 10 minutos de respiraciones guiadas. Yo más adelante os voy a proponer un ejercicio. En séptimo lugar, evita la sobreinformación. Este punto está centrado especialmente en el momento en el que estamos viviendo ahora, es decir, en la pandemia. Radio, televisión, periódicos, hay mucha información acerca de lo mismo. ¿Qué pasa al final? Que nuestro cerebro se estresa de estar centrados todo el día en las mismas noticias. Por eso, ponte unos límites, tantos minutos al día, pero no todo el día girando en torno a lo mismo. Y hasta aquí la primera parte del taller de gestión emocional. Nos vemos muy pronto. Un besazo muy grande y cuidaos mucho.